Los recuerdos que tengo de estar muy pequeña, enganchada al low runner creo que de Atari, que tenía Atari en casa y estar muy enganchada. Y había comprado para las navidades el Tetris 2 porque mi madre lo quería y unos días antes de abrir los regalos, ella ya lo abrió y se puso a jugar y tuve suerte porque se puso a jugar, se olvidó de todo y se quemó la comida, cosa que no me gustaba el menú de ese día, entonces bastante bien. Yo recuerdo de haber jugado mucho, que estábamos siempre ahí, sobre todo yo, más que mi hermana a lo mejor, y es que ella, mi madre jugaba también, o sea, y he estado jugando y después jugaba aventuras gráficas bastante de peque, y en el instituto, me acuerdo, está ahí en el PC.